Oye, yo creo que este año para Maribel Guardia, pues obviamente el perder a su hijo debe ser lo más doloroso que ha sufrido en toda su vida. Aunque la pregunta podría ser muy obvia, pues al final de cuentas queremos saber cómo va a estar en el 2024. Oye, ¿sabes qué? Dije que iban a morir dos muchachos jóvenes, uno de accidente y uno de tema de salud. Sí, me acuerdo. Uno de ellos fue Julián y yo creo que el otro fue el chico de Matilde Obregón, ¿no? Que fue horrible ese accidente. Porque las vi juntas en la entrevista, que es entrevista. Y tenías en, sí, las unió eso. ¡Wow! Entonces Maribel Guardia, que es otro ejemplo de mujer. ¡Wow! Sí. Fíjate que Maribel ha hecho un trabajo tan importante espiritual. Mira, me vuelve a salir el duelo. Es que, a ver, ¿cómo? Es que esas son las cosas que obviamente, pues, nos dicen que el tarot de alguna manera sí se está conectando, como tú siempre lo has dicho, es una tendencia, no sentencia y es una antenita, es una antenita de información, ¿no? Entonces, mira, me sale el duelo, me sale cómo se la pasó ella, mal. Pero creo que ella, el trabajo es su salud, el trabajo es su salida y le viene mucho trabajo, le viene mucha economía. Y, mira, yo la veo en un tema de reconciliación con lo que pasó. Y le viene muy bien a Maribel, muy bien. Ok.